Muy buenas tardes a todos. Presidente, buenas tardes queridos compañeros de la Federación. Hago mía las palabras de nuestro presidente, Abel Caballero, acerca de la excepcionalidad de la situación, de la importancia y del papel relevante que tienen los municipios en la configuración y arquitectura del Estado y, por supuesto, en este protagonismo necesario e ineludible que estamos teniendo en este momento. Presidente, reconozco el papel complicado que ha tenido y tiene usted al frente del Gobierno. Cualquier Gobierno en esta situación lo habría tenido fácil, lo habría tenido difícil y es realmente complicado analizar la situación, comprenderla y tomar decisiones. Tiene usted, tiene todo el Gobierno, mi comprensión. Sí que, al mismo tiempo que mostrar mi gratitud, le muestro con toda franqueza mi decepción. Mi decepción. Cuando el presidente del Gobierno reúne por primera vez a la Federación de Municipios, uno espera algo más. Cuando la Federación de Municipios lleva haciendo llegar al Gobierno medidas, propuestas, necesidades y reivindicaciones, uno espera respuesta. Estoy de acuerdo con nuestro presidente, Abel Caballero, en que estamos en un momento para ofrecer leal colaboración, colaboración recíproca. Pero también es un momento, si queremos que esta reunión, primera de otras, sea útil, sea necesaria y sea realmente productiva, es necesario que sea fecunda, que aportemos ideas y que nuestras propuestas sean escuchadas y, en la medida de lo posible, atendidas. El presidente del Gobierno nos pide colaboración y no tenga ninguna duda de que la tendrá total. Pero nosotros pedimos comprensión, tenemos necesidades, tenemos reivindicaciones y esperamos respuesta. Y la verdad, personalmente, confiaba en que hoy alguna de nuestras propuestas, que llevamos meses lanzándola desde la Federación de Municipios, tuvieran adecuada respuesta. Hay una parte de las instituciones del Estado que no están teniendo suficiente empatía con las familias de 20.000 fallecidos. ¿Qué problema hay en que en este momento se decrete el luto oficial? Es la forma en la que, de manera sencilla y de manera histórica, se hace en España. ¿Qué problema tenemos? Se ha hecho en situaciones objetivas y cuantitativamente más luctuosas. Pues estamos hablando de 20.000 familias, 20.000 personas, 20.000 familias que no hemos podido estar con ellas en el último momento, compartiendo las últimas palabras, los últimos sentimientos. Le pido, señor presidente del Gobierno, que ayude a extender este luto oficial por todo el país, que esta empatía se extienda a todas las familias de los fallecidos. Da la impresión que esta falta de empatía se debe más al miedo a reconocer quién tuvo la paternidad de la idea que a un verdadero desacuerdo sobre la declaración de este luto. Yo sé que no es el momento, y lo dicen muchos, de cuestionar métodos y medidas, pero, señor presidente, tampoco se haría justicia a nuestro papel de representantes públicos responsables si abandonamos toda la autocrítica. Eso sí, en el empeño, único empeño, de contribuir entre todos a salir de manera definitiva de esta crisis común. Por eso, en esa línea de aportación constructiva, le diré que los ayuntamientos y todas las entidades locales vamos a estar siempre del lado del Gobierno. Vamos a estar siempre al lado del Gobierno. Lo que lamentamos es tener que reconstruir después de haber destruido. Con toda seguridad, algunas medidas que hoy se toman o que se van a tomar podrían y no serían necesarios si se hubiese reaccionado con mayor diligencia. Estamos a tiempo y le voy a hablar del suministro de material sanitario. Es probable, es posible, que a usted le informen que el Gobierno de España ha adquirido millones de equipos de protección. Es posible. Y es probable que le digan que se están suministrando de manera masiva a todos los puntos del país. Yo le pido que escuche otra realidad, mi realidad personal. La realidad de un municipio, Estepona, con 100.000 personas aproximadamente, donde la subdelegación del Gobierno ha proveído exclusivamente de 2.400 mascarillas. 2.400 para 100.000. Hacemos una regla de tres y podemos estar viendo qué es lo que está pasando en el resto del país. Y mientras se dice desde el Gobierno que las mascarillas, que los elementos de protección van a acabar siendo necesarios, mientras esto se dice, se impone o se aconseja, la realidad es que a la mayor parte de la población no le ha llegado todavía. Por tanto, es una sensación de frustración. Y utilizo la palabra frustración consciente de lo que estoy diciendo, consciente de su significado. Esta frustración mía, y con ella recojo el testimonio de muchos alcaldes que representan a millones de españoles, mucho de lo que se ha destruido se podría haber evitado. Estamos fiándolo todo a aportación de ingentes sumas de dinero a base de generar deuda pública. Y me permito decirle, señor presidente, con todo respeto, que ese no es el único camino. Desde la Federación de Municipios llevamos mucho tiempo planteando propuestas y medidas de mejora del funcionamiento de nuestras entidades. Las acaba de citar, algunas de ellas el presidente de la Federación, y nos ha confirmado que las ha hecho llegar en diversos momentos a varios ministros del Gobierno. El único objetivo de estas propuestas es asegurar la prestación de los servicios, reforzar el empleo público y tener permanentemente estimulado el crecimiento económico. Estas medidas y estas propuestas son necesarias, son justas, son útiles, y sobre todo, e insisto en esto, son medidas y propuestas acordadas a la Federación por unanimidad de todos los grupos políticos. Es realmente frustrante, y por eso decía que esta reunión me provoca de entrada una cierta decepción, es frustrante comprobar que la inacción del Gobierno central en los últimos tiempos, desoyendo estas medidas y propuestas, ha contribuido en parte a la destrucción de lo que ahora vamos a tener que reconstruir. Los ayuntamientos hemos cumplido con las directrices de la ortodoxia presupuestaria. Hemos hecho los deberes, pero hemos pedido también de manera reiterada y vana, y de ahí nuestra frustración, e insisto, y de ahí la responsabilidad de quienes por su inacción no han atendido a estas peticiones, hemos querido utilizar el dinero de los ayuntamientos precisamente por los ayuntamientos, y por eso me preocupa el comentario que usted nos ha hecho, que en las reuniones con las comunidades autónomas hay la sensación de qué se va a hacer con ese dinero. Me da tranquilidad la confirmación de nuestro presidente de la Federación que el dinero generado por los ayuntamientos, por los vecinos de los ayuntamientos, debe ser utilizado para los fines necesarios en esta época, pero solo y exclusivamente por los ayuntamientos. ¿A qué estamos esperando para utilizar el superávit? ¿A qué estamos esperando para permitir el superávit y los remanentos de la tesorería municipales? La completa tesorería de los ayuntamientos en este momento, puestas al servicio de las actuales necesidades, no solamente atenderían al ámbito social y sanitario, sino que además contribuiría a planes de empleo útiles y necesarios, y sobre todo a una inyección económica en los sectores de mayor dinamismo del país. ¿A qué estamos esperando, por ejemplo, para levantar la suspensión de la contratación pública? Le pido que derogue mañana martes, si es posible, el artículo 34 del decreto de 17 de marzo. Con seriedad nadie puede decir que la paralización de la contratación de las obras y servicios públicos se debe a que en este momento pudiera estar dificultada la concurrencia. No es así, es todo lo contrario. Si las empresas supieran que las administraciones están activas, que están desarrollando proyectos, que están preparando pliegos de contratación, en lugar de mandar a sus técnicos, sus arquitectos, ingenieros, abogados y diverso personal, los ERTE, les mantendrían activos y estarían participando de esta contratación. Máxime, cuando existe una plataforma nacional obligatoria de contratación telemática. Y esta no es una cuestión menor. Señor presidente, por amor de esta situación, de esta paralización de la contratación pública, y dejo al margen la contratación de la Administración Central del Estado, las comunidades autónomas no están pudiendo ejecutar 7.000 millones de euros este año. Los ayuntamientos, otros 7.000 millones de euros de nuestro propio presupuesto. Por eso le digo que la única solución no es aumentar la deuda pública del Estado. Permita, señor presidente, que los ayuntamientos, con nuestros propios recursos, ejecutemos nuestro presupuesto. Con la sola derogación, mañana martes, si es posible, de ese artículo 34 del decreto 17 de marzo, 14.000 millones de euros se podrían ejecutar y ponerse inmediatamente puestos al servicio, en inversiones, al servicio, como digo, del país. E inyectaría una enorme entrada de dinero económico, de dinero en la economía real. Dejo para el último momento de mi intervención una referencia al sector del turismo, tan vital como todos sabemos, para la economía global del país, para el PIB, para la balanza de pagos y, sobre todo, para la creación de empleo. Traigo en este momento el clamor de los representantes del sector, de municipios netamente turísticos como el mío, pero de todo el país. El sector turístico es esencial para las zonas costeras, para las islas, para el interior del país, para las ciudades con historia y cultura, en suma para toda España. Y es que, señor presidente, declaraciones procedentes de un miembro de su gobierno han sembrado una gran incertidumbre en el sector. Entiendo que hay que tener debidas reservas y cautelas, pero yo le pido que expresamente confirme o desmiente también de manera expresa si la intención, si la pretensión, si la creencia del gobierno de España es mantener cerrados los establecimientos de restauración, de hostelería, de ocio, de cultura, hasta el final de año. Le pido que se manifieste con toda claridad, porque de esa decisión dependen las expectativas y la confianza de miles de empresas del sector. Depende, en buena medida, los ingresos de nuestros ayuntamientos y, sobre todo, el empleo de más de 5 millones de españoles. Le digo que si este sector permanece sus puertas cerradas hasta el final de año, 30 segundos. Ni habrá coronabonos ni deuda pública que pueda soportar esta situación. Ya está siendo suficientemente duro el estado de alarma para que, además, generemos una alarma especial en un sector tan importante como el nuestro. Concluyo, presidente. Le agradezco de verdad este gesto de escuchar a los ayuntamientos. Esperaba un poco más. Ojalá, en los próximos días, en las próximas sesiones, podamos concretar algo más. Le aseguro y le reitero, como ha dicho nuestro presidente Abel Caballero, que la lealtad será completa. Completa la de los ayuntamientos, la de las diputaciones, la de los cabildos, la de todas las entidades. Entre todos, estoy seguro de que sacaremos adelante este país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.